no planta yo no sé dónde coño se saca esa noche no estamos solos no jodas joder es que he ido hasta el último soy imbécil quiero ver algo ¿no? muy bien que bien tío este tipo no sabe saltar o qué me enseñan en la escuela eso sí, bajar, es experto oh, un cadáver aquí no habrá sido ya, aquí está la otra va, la espaciadora y la última va por ahí vea, me voy por aquí total, ya que estoy ¿qué? ahí hay alguien por aquí ¡amijos! bueno quiero salir pues nada vámonos átomos más balas wow me he se enterado objetivo pues vámonos 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 bueno chavales tras mucho dar vueltas mucho, mucho dar vueltas creo que he encontrado la salida ¡hala! por fin y si no ¿eh? ¿ha aparecido uno ahí? puto respawn si es que ¡dol! ¿qué cojones? ¿qué cojones acaba de pasar ahí? por favor que nadie me lo explique se 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 disocian como las células de estos tipos ya todo bien Dios es que se disocian ¿eh? como las vale, a ver yo no soy de biología no soy de socias técnicas pero ¿disociarse era algo así ¿no? o dividirse en dos ¿dónde estáis? ¡Narcis malotes! ¡Venid a mí! ¿por aquí? no, por aquí por aquí no sé dónde está munición joder no sé si me gusta a mí ¿eh? con un paquete de munición pues vamos a pasar eh mierda a ver que baja va a ver que baja descanso ¿qué dices? estos hablan solos ¿eh? se están preocupando aquí no hay nadie aquí no hay nadie ¿no? sí lo voy a detonar no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie pero sigue buscando no hay nadie no hay nadie no me jodas no me escóndete cabrón a ver a ver que campean y tal bomba uno menos ¿tú también quieres? pues toma tú también y tú pues también pero bueno, estoy en falle confiere corre, explotala bovino me voy a decir no he hecho nada, pero me da igual ostia, voy a intentar explotar ¿qué coño es eso, tío? me jodas que esto va a explotar toma ¿me van a venir por un lateral? ¿me van a venir por un lateral? ¡fap! otro en la cabeza, es que me encanta me atraviesas todo querida mía por la maldita esa es muy horror, ¿eh? ya, enrollo sirenitas me gusta, me gusta queda elegante a este camino que lo he visto antes coño, me gusta no, muy listo Como molo Otra vez ¿Qué coño quieres de mi? Cúbrete No quiero que me maten No, no, cúbrete, cúbrete Haz lo que sea No, me matan Es que me van a matar, tío Ya lo estoy viendo otra vez Me van a matar Fiejo Por favor no me matéis Por favor, no lo suplico Dios mío Eh Me mato por mí Bah Dios Dios mío Dios mío Es que me lanzo, me lanzo, eh Aquí, aquí en la casa Estamos, coño Eh, pensaba que era Joder mío No, vale, es que sí Vamos ahí, cabrón Qué giros pegados, cabrón Creo que he seguido buscando Si estoy aquí, aquí, no No me peten La dinamita Es que no sé dónde están, tío Eso no me puedo hacer Si, ni dónde coño me disparan Tienes un poco Yo me voy Hasta luego, hijos de ¡Holo, holo! Adiós A ver Justa, qué peta, eh No me han dicho Corre, cabrón Corre, cabrón Corre, cabrón No, 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 no No me dejes que Venga, tío, me peto Sigo vivo Sigo vivo Corre Que me explotan La cara Eh Sí que campeando, eh Como yo Te vas a enterar tú de quién es El verdadero Campero Vale, vale Eres tú Tranquilo, eh Yo te dejo ser el verdadero Campero Ni puede ser Roto ¿Te da uno? Sí Sí, ¿no? Sí, vale 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 Otro camión Venga Y aquí me lo paso bomba Están disparando Amigos Estas mariconas Bueno, venga Vamos Vamos a dejarnos Mariconas Y vamos a sacar Una estufa Una estufa Menos que mal Estaba congelado Que me muero Que me muero Venga, venga, venga Venga, venga No te cuento Bueno, tú vete, eh Yo tranquilo Que aflujan No me la hago Pum, pum, pum Pum, 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 pum Dime que sí Bien Por fin Me lo he pasado Joder Puntuación Precisión No está mal No está mal Bueno, chavales Este es el fin De este capítulo No sé cuántos vídeos Habrán salido De este capítulo Imagino que un par Hostia, 26 minutos Bueno, pues eso Lo he dicho Hasta el próximo vídeo Dad like favoritos Y adiós Adiós